Y ya que estás bien enamorado, ya te dice, híjole, ¿qué crees? Estoy confundida. ¿En serio? Así son mujeres. Y te sale con el cuento ese de, híjole, ¿qué crees? No eres tú, es uno más guapo. Por ahora con esta onda de que ya no puedes ignorar a nadie y hasta lo nombras. No, híjole, es que se llama Juanita y es más barco que tú. Esta canción para todos aquí, yo sabes que es emocionante. Y al final les dieron una batalla en la cara diciéndole, híjole, es que no eres lo que estoy buscando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!